invocadores los invito a conocer gedosa el mejor sitio para comprar los mejores juegos y al mejor precio además usa el código las para un cashback muy muy suculento link en la descripción este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de las voicé las voicé una serie que conocíamos hace bastante tiempo está esta conversación de is por donde hablamos de las noticias más importantes que han ocurrido las últimas semanas y realmente tenemos hartas noticias de que hablar porque no había estado tan activo con el tema general de los is por por el tema de la msi la competencia entre latam y las entre lan y lan entre lan y las finalmente ahí me tilt y un poquito pero ustedes me entienden bueno así que hay hartas noticias que he dejado pasar en el tintero en las últimas semanas pero hoy las recapitularemos todos así que invocadores como siempre les digo los las voicé no es necesario que los estén viendo pueden seguir jugando una partidita de lol mientras escuchan mi don de fondo no hay problema primero hablemos de uno que me han preguntado muchísimo uno del cual todos los días recibo preguntas quién más que dopa invocadores todos me preguntan qué pasa con dopa las porque no traes a dopa que fue de dopa dónde está dopa dios mío dónde está el rayo macqueen no es nada dónde está dopa es la cosa y la verdad es la siguiente no revisen facebook porque acaba de sonar mi facebook la verdad es que dopa está sumamente concentrado en lo que es su carrera de streamer y además ahora como youtuber jugando en china en eso está 100% enfocado y le ha ido bastante bien en youtube cada vez sigue teniendo un crecimiento más ha contratado editores también tiene personas que le están haciendo traducciones por lo cual en este momento traerles una partida de dopa me es complejo porque veo que su contenido que él realmente utiliza no es como antes cuando jugaba sumamente secreto y solamente un solo que ahora son sus partidas entonces realmente no me siento tan cómodo trayendo las y además como no está en el servidor coreano no tengo acceso a ese tipo de material ahora no revisen porque sonó mi disco ahora me está hablando todo el mundo yo quiero grabar y me habla todo el mundo entonces está en eso está enfocado en su carrera de streamer está enfocado en su carrera de youtuber y está enfocado en el servidor coreano y ese enfoque le ha dado resultados porque si ustedes no sabían hace un par de días dopa publicó esta fotografía con la cual nos mostró que acaba de llegar al número uno en china tal cual como lo hizo en corea en china también ahora es el número uno pero lo más importante es que acá en el servidor de china o si ustedes no saben son muchos servidores por lo cual es un mérito doble en mi opinión porque no supera un grupo minoritario de personas sino que supera un gran grupo de personas pero bien la calidad de dopa me parece que está demostrada así que tenemos tendremos dopa para rato por lo menos como streamer como youtuber lamentablemente esto sí lo aleja cada vez más de tenerlo en alguna posibilidad de tenerlo en el competitivo alguna vez se ve cada vez más lejana en su opción pero un topa está ahí topa está vivo topa está en lo suyo y obviamente si vuelvo al servidor de corea y si vuelvo a jugar partidas clasificatorias contra faker contra can contra prey contra pinut obviamente lo vamos a tener en el canal no se preocupen por eso otra noticia importante invocadores que tuvimos hace un par de días son los rumores que giran en torno a ese catén ya que como muchos de ustedes saben el split que recién pasó no fue el más exitoso para el equipo por lo cual estarían buscando nuevos jugadores y esto se acaba de confirmar porque hay en corea se hace algo que se llama como los tryouts que son organizados por el quespa estos son los tryouts invocadores donde muchos jugadores del solo que como tú como yo pero obviamente no nosotros somos unos mancos sino jugadores realmente buenos del solo que van a probarse equipos importantes y adivinen quién está en ese evento si está coma y declaró a la gente de inverno de los mejores portales de esport del mundo declaró que está buscando lo siguiente está buscando top laners y jungleros fuertes así que probablemente tengamos nuevos jugadores en esas posiciones para ese caté el tema es que muchos pensábamos que iban a hacer mega refuerzos y al parecer se caté sigue con su política de querer formar jugadores más que traer que importar jugadores de china o de equipos menores de corea al parecer esa va a ser la política durante este semestre así que no sería extraño que a blossom y hasta se le sumarán dos rookies más y probablemente si sea el caso no sé cuál es el reglamento de cuántos jugadores pueden tener en corea cada equipo pero al parecer no existe un límite claro por lo cual no me extrañaría que ese caté fuera el primero en innovar y tener tres jugadores en el mismo puesto recordemos que actualmente el roster de se caté se compone por 10 jugadores así que hay que estar muy atento a los que está haciendo coma seguramente en un par de días tendremos más información sobre eso pero de que se vienen nuevos jugadores se vienen nuevos jugadores invocadores así que todos los fans de se caté atentos atentos a las redes sociales atentos al canal porque en cualquier momento llegan los refuerzos luego antes de continuar con la siguiente noticia invocadores les quiero invitar a que se suscriban a que le den like el vídeo porque últimamente youtube anda medio pete con mi canal y como que de repente me quita suscriptores bueno a todos los youtubers nos pasó así que revisen si están suscritos revisen si tiene la campanita activa apoyen con su culento y su que truques likes a los 180 mil suscriptores hay una gran sorpresa así que vamos motivándonos y pasamos a la siguiente noticia luego de este espacio publicitario patrocinado por titis pero nada mentira ya el app se los puse al principio así que no se los voy a tirar en medio bien se confirma invocadores esta semana también que ksb sí ksb el ex equipo de samsung galaxy que después de samsung galaxy pasó a llamarse ksb ahora se llama genji en corea invocadores existe toda una política todo un tema en torno a compañías que compran equipos y luego les ponen sus nombres como estrategias de marketing y exactamente es lo que pasa con la gente de ksb ahora se llaman genji y probablemente en tres semanas se llamen no sé buen huawei cualquier cosa puede pasar con ksb porque realmente cambian de nombre cada split así que que se ve ahora borremos no ese equipo ahora son genji en tres semanas más van a ser huawei y quizá lo bueno en dos días se llamen alcatel popular no lo sabemos pero de que están cambiando están cambiando bien invocando ando y más no más 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 y hiper ventilado hoy día bien invocadores la cuarta noticia de este vídeo se con bueno no se confirma se especula mucho sobre el sueldo de faker y hace un par de días un popular jugador de starcraft de una cifra aproximada él no me acuerdo cuál era el nombre yellows y yellow él en su tiempo señaló que él cobraba cerca de 4.6 millones de dólares al año y en torno a faker él cree que faker está ganando aproximadamente tres millones de dólares anuales esta es una cifra que se dispara mucho de lo que se hablaba hace dos años hace dos años se quería que faker en total cobraba cerca un millón de dólares con tres millones de dólares es muy probable que la estén pagando eso recordemos que faker es como el mes y de los e-sports y ya se han confirmado ciertos rumores desde que china se paga un millón de dólares así que no sería extraño de que faker esté cobrando eso para mantenerse en el gigante de las comunicaciones también que es ese caté representando la compañía así que es interesante unos batidos en promedio faker está cobrando 250 mil dólares según los rumores obviamente al mes y eso se traduciría por ejemplo en plata chilena en 150 millones de pesos quiero contarles amigos que la liga chilena de fútbol de la liga chilena de fútbol el jugador que más sueldo recibe hace un par de años eran 20 millones de pesos imagino que esa cifra debe estar bordeando ahora por lo que sí con más de unos 50 millones de pesos pero pero es mucha la diferencia que hay entre el mejor jugador pagado de isport y por ejemplo el mejor jugador pagado de la liga chilena obviamente la liga chilena vale cayampa pero es como para que se hagan una idea en otras noticias invocadores se acercan los reyes y temblado impuros porque los dragones van camino a europa si ustedes saben de quién hablo ustedes saben de qué estoy hablando de king song dragon ex que llega hoy de hecho deben estar ya en el aeropuerto hoy llega toda la gente de king song a europa a disputar la msi al parecer no va rascal se queda rascal en la casa bacuz con pinut en ese dueto de jungleros así que se viene lo bueno se viene lo chido los vamos a tener un par de días eso es lo importante hoy día es lunes llegaron hoy día yo imagino que tienen martes miércoles jueves hasta el jueves hasta el viernes yo creo que la tarde para hacer bootcamp en el servidor de corea y los vamos a poder jugar jugando lamentablemente no contra los equipos de la tan porque se vinieron para la casa pero en un avión de inmediato pero sí contra recles contra no sé encontrar contra double jugando solo q contra impact así que los vamos a tener ahí me gustaría conseguir una cuenta de diamante para poder jugar con ellos pero no va a ser imposible y probablemente tengamos enfrentamientos ahí también de repente quedan con platinos bien abajo así que podríamos ver un duero no sé pinut jugando contra un jungla platino opinión jugando contra no sé qué streamer popular juega en en europa el ojo ninja por ejemplo podría ser divertido podría ser divertido así que esa es la información que tenemos sobre caseta ya está en camión de europa probablemente cuando escuchen este vídeo ya estén allá así que están como dijo el ya que alguna vez ya están los marines espaciales listos y dispuestos para comenzar a dar cara en la msi y ahora sí se viene lo chido ahora sí cubro todas las partidas porque ahora no hay partidas que nos podamos perder bien invocadores ahora una pequeña ronda rápida de noticias que se han confirmado durante el día seicro fría gente no cerró no se confirma su llegada a y suros así que el jugador está escuchando ofertas pero probablemente yo creo que si las cosas siguen su curso natural va a llegar y suros no sin se va de lgt y lgt ha empezado todo un rebrandeo de marketing anunciando que se vienen grandes cambios y se van a preparar con todo para el siguiente split hay que estar atentos con lo que nos proponga el gt en la mesa jiba deja misfits y lo más importante para mí de todas estas transacciones que se han dado en los últimos días es las siguientes jessy si jessy es el soporte de origen deja origen y entra como coach a misfits cuál es el problema de esto que realmente se está desarmando ese origen que nos hizo a vibrar en la europea master al parecer los únicos que podrían continuar 100% confirmados son frogen son insect y es este muchacho el top laner pero lo demás está todo en vilo sabemos que por given no va se tiene que ir a grecia a cumplir su servicio militar ahora se confirma la salida de jessy como yo les dije si la gente de origen entra al tema de la lss necesita una botlane todos me llevan loco pero yo sigo creyendo que ese es esa posibilidad de la botlane de tsm que llegar a origen no me parece tan descabellada pero también es complejo porque ya hubiésemos tenido signos ya hubiésemos tenido señales de que la botlane de tsm se va y al parecer esas señales no se están dando hasta el momento hay que esperar que que pasa hasta el final de la msi pero esas son las informaciones invocadores que tenemos en torno al mundo de los esports así que yo me por mi parte me despido espero que tengan una excelente noche yo llegué a hacer nada mi caso estoy bastante cansado así que voy a dormir como un no no puedo dormir tengo que estudiar la reputa madre la reputa madre esto de ser youtuber esto de ser pololo novio de tener al apellido y eso de viajar de vivir lejos de la universidad y esto de hacer vídeo y tener que estudiar es sumamente agotador así que de verdad espero sus likes para que me motiven y mañana me vaya con todo el fue en la prueba que tengo que tengo prueba me había olvidado la puta madre así que invocadores como siempre yo soy lesbik y nos vemos hasta la próxima bye bye